Otra noche sin dormir, voy a pensar en ti El reloj es criminal, deja de tu marcar y pasa yo aquí Ya son las tres de la mañana y no me duermo Ya son las tres de la mañana y no me duermo Como a veces siento tan en el inverno Tantas imágenes que tengo de tu cuerpo Me quitan el sueño, no puedo creerlo Me quito, pide, me quito, te pide, te pido Es un sustento animal que va sin bueno Pero las horas que se van y solo siento Te voy a estrellar si es que yo no te tengo Te voy a creer, te voy a creer, te voy a creer Tus ansias y te voy a creer Te voy a creer, te voy a creer, te voy a creer Con toda la locura que hay aquí Tú me vayas aquí Y yo no pierdo a dormir Maqu��은 soy yo Yo aquí no vienes a mí Saquen esta cár Memorial me lo quisiero pedir Saquen esta cár perde Que no me dejas dormir Y cuantas noches pasaré aquí sin verte Y cuantas veces me tengo por no te enteres Y cuantas veces me descanso para sentir Y tu te enteres de mi cuerpo Mi cuerpo pide más de ti de tu entretor Es por tu entretor y más que va a ser bueno Pero las horas que se van y yo siento Te voy a tragar si es que yo no siento Y cuantas veces me descanso para sentir Pero tenemos el respeto de la vida Y cuantas veces me tengo y no puedo también Toda la locura que hay en ti Y si no jugalo con mi Para changer y sol, toca no piene papel Para changer y sol, grahamelo sin lejos de ti Y no me jodiste nirüito Invertiste mi pueblo Toda mi pueblo Toda la locura que hay en ti Yo no puedo dormir, yo no vienes a mí Májame, dame lo que quiero decir Májame, yo no me dejo dormir Májame, dame lo que quiero decir